Buenos días, yo soy la doctora Fredel Kreber-Chon, soy investigadora de la red de estudios moleculares avanzados del INECOL. Trabajo en el laboratorio de microbiología ambiental, soy agronoma de formación, estudié en Francia agronomía y luego hice una maestría en ciencias ambientales en Holanda. Soy doctora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en ciencias de la tierra. Posteriormente hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Griffith en Australia y llevo cuatro años ahora, cuatro años y medio, trabajando en el instituto, en el INECOL. Lo que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo es trabajar como microbiología ambiental y con ecología microbiana. Las bacterias son muy importantes para la fertilidad del suelo, la productividad de las plantas. Entonces trabajamos con esas bacterias, estos microorganismos que están presentes en el suelo y asociados a las plantas, particularmente a las raíces de las plantas. Son muy interesantes porque son los microorganismos los encargados de pasar nutrimentos a la planta y eso determina la productividad de una planta, sea en ecosistemas forestales o en ecosistemas agrícolas. Nuestro modelo de trabajo es el aguacate, que tiene mucha importancia económica para México, para el país. Y lo que estamos haciendo también es intentar buscar agentes de biocontrol, de control biológico, bacterias sobre todo, que puedan proteger a los cultivos, particularmente el aguacate, contra hongos fitopatógenos. Y eso tendría aplicaciones directas para los productores de aguacate. Todavía estamos haciendo pruebas in vitro, estamos trabajando en el laboratorio, pero ya tenemos candidatos muy interesantes que pueden inhibir el crecimiento de ciertos hongos como Fusarium eualacea o como Fitoctora, que son muy importantes para el cultivo del aguacate. Y pues si quieren saber más de las líneas de investigación que nosotros estamos haciendo, les invitamos a que visiten el Laboratorio de Microbiología Ambiental, aquí en el Campus 3 del Instituto de Ecología. ¡Gracias!